El presidente Biden rompió el silencio tras el veredicto de culpabilidad contra su antecesor, el expresidente Trump. Se reafirmó que nadie está por encima de la ley, consideró el mandatario quien salió en defensa del sistema de justicia. Biden no respondió a preguntas de la prensa sobre Trump, pero su campaña agregó, este hombre no puede ser presidente de Estados Unidos, Trump está consumido por su propia sed de venganza y retribución. Algo en lo que coincidió su sobrina, Mary Trump, quien advirtió que Trump tratará de aprovecharse de la situación. Y por ahora las donaciones se han puesto de su lado. El partido republicano informó que más de 485 mil donantes han contribuido casi 35 millones de dólares desde el veredicto. El pueblo estadounidense respalda al presidente Trump, expresó en un comunicado. Apoyo que también se desbordó desde legisladores de su partido. Como el senador Marco Rubio, quien consideró que esto solo sucede en países comunistas. Mientras Michael Cohen, el testigo estrella de la fiscalía en el caso, opinó que la rendición de cuentas es justo lo que el país necesita. El juez en Mechel es un corrupto. Cuando Trump sea presidente de este país, la vas a pagar tú. Y es que también en las calles las opiniones de votantes se dividen. Si fuera otra persona en particular, como tú o yo, o cualquier persona normal, ese cargo nunca hubiera venido. Se hizo justicia. El señor Trump es un señor que no es una persona correcta y tiene problemas. Yo creo en el sistema de justicia norteamericano. En cuestas previas al veredicto señalaban un posible impacto, aunque mínimo, sobre todo entre independientes. Voy a hacer que este veredicto que ocurrió esta semana haga que tilde, que se mueva un poco más hacia el presidente Joe Biden. Los republicanos opinan diferente. Yo creo que esto va a fortalecer su candidatura. Él ya dijo que va a dar la batalla. Esto no cambia nada. Una de las preguntas que más temprano no respondió el presidente Biden sobre Trump era el impacto o posible impacto de este veredicto en las campañas. Ya hoy por la tarde, un periodista le preguntó si esto pudiera ayudarle a Trump a ganar la elección. Y el presidente Biden respondió tajante. Dijo, no tengo idea. Es decir, evitó comentar este tema desde un punto y desde un ángulo político, Julio. La gran incógnita, Javier, de aquí a las elecciones. Muchas gracias.